Durante la pandemia del COVID-19, en el departamento de Arauca se disparó la violencia intrafamiliar, así lo dieron a conocer de la Oficina de Equidad y Género de la Gobernación de Arauca. También se conoció el intento de un feminicidio. Sí, es muy preocupante la situación. Para nadie es un secreto que Arauca ocupa el tercer lugar en violencia intrafamiliar y violencia de pareja, contra niños, contra adultos mayores a nivel nacional. Según el estudio que hace el Ministerio de Protección Social, que se llama el ASIS, nosotros ocupamos esos puestos a nivel nacional en delitos sexuales, en violencia intrafamiliar, y es muy lamentable que pase eso en Arauca. A pesar de todo el trabajo que nosotros hemos hecho de empoderamiento de la mujer, en esta época, en estos 45 días que llevamos de cuarentena, se han analizado los datos con comisarías de familia, los que ellos han atendido, y se ha visto el incremento de violencias contra la mujer, contra los niños, contra las niñas, contra los adultos mayores. La jefe de la Oficina de Equidad y Género de la Gobernación de Arauca invitó a las mujeres para que denuncien ante las autoridades competentes. Entonces, desde la Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Equidad y Género, hacemos un llamado a las mujeres que, si bien cierto están aisladas, no están solas, que se sientan seguras, que está la Comisaría de Familia, está la Defensoría del Pueblo, está la Secretaría de Desarrollo Social, quien les habla, o la doctora Viviana, que es la asesora también, que es nuestra psicóloga y asesora de mujer, que para qué, para apoyarlas, ustedes nos pueden llamar o pueden escribirnos, y nosotros las orientamos, está la línea 155, que es la línea de orientación a mujeres víctimas de violencias. Entonces, mujeres, denuncien, no se queden calladas, y llame, línea 155, línea de orientación a mujeres víctimas de violencia, o escríbanme al correo bpalacio, arroba arauca.gob.co, donde yo las puedo orientar y atender y escuchar, pero por favor, evitemos y prevengamos un feminicidio, y no al maltrato contra la mujer. La violencia contra la mujer se está presentando en los siete municipios del departamento. Sí, es muy lamentable, por lo menos, tenemos en este periodo de cuarentena, hemos tenido una muy buena comunicación con los comisarios, tenemos un grupo con ellos, y nos hemos capacitado en todo el tema de trata de violencias contra la mujer, y ellos me reportan, y es muy lamentable en TAME, por lo menos TAME ha incrementado semanalmente mucho la violencia contra la mujer, aquí en Arauca. La violencia contra la mujer es un delito, y nosotros como mujeres tenemos derecho a una vía libre de violencias, lo establece la ley 1257 del 2008. Por favor, invito a las mujeres para que miren esa norma, la ley 257 del 2008. Ahí están los tipos de violencia que existen, y están las medidas de atención y protección que nosotros como Estado le podemos brindar. Mujer no está sola. Al parecer, el aislamiento obligatorio sería una de las causas de la violencia contra la mujer en esta región del país. Eso puede ser un factor, de que para nadie es un secreto que es muy difícil la convivencia, porque siempre estamos acostumbrados a salir de casa, y también, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nosotros somos mujeres, y en las casas tenemos un rol de que llevar, como dice, todo el tema de la economía, el cuidado, de estar pendiente de nuestras labores hogareñas, pero ¿qué los invito yo? Para que como estamos en cuarentena, distribuyamos las labores del hogar. No es que, porque es mujer, que ella tiene que estar pendiente de todo lo de la casa. El hombre también te puede apoyar. El hogar es como una empresa, donde todos deben aportar, y la invitación es que distribuyan esas labores del hogar, ¿para qué? Para que no haya problemas, y que la mujer es un sujeto de derechos. Como cualquier persona, tenemos derechos y hay que respetarlos. La Fiscalía General de la Nación confirmó que un hombre que agredió físicamente a su expareja fue enviado a la cárcel.